Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy los saludo desde La Habana, Cuba, y los estoy invitando a que me acompañen en este recorrido. Bueno, el vídeo lo quería comenzar justo aquí, donde se encuentra la fortaleza La Punta. Quería subir hasta allá arriba, donde está ese mirador 360, que está arriba del hotel Paseo del Prado. Este que está allá arriba, pero cuando parecía que nada podía ser peor, pues miren lo que pasó. Bueno, resulta que ya ese hotel no es para cubanos. Y es que sí, muchos dirán, Alejandro, ¿pero cómo es eso? No, 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 sí. Es que es lo que yo interpreto, por lo menos, porque quería subir arriba, y entonces me dicen en la recepción, de que arriba solo puedes subir si tienes tarjeta Visa o Mastercard o alguna tarjeta extranjera. O sea, que como hace unos días usted podía pagar con tarjeta cubana, ya sea en pesos cubanos o en MLC, al día de hoy ya esa opción no está disponible ahí. Es de locos, de verdad. Es de locos. Yo de verdad que no imaginaba que íbamos a retroceder como hace unos años, cuando los cubanos no podían entrar al hotel. Porque es que es lo que yo digo, es que no quieren que vayan los cubanos. Porque si tú me estás diciendo que tú me vas a cobrar los servicios en una tarjeta, que claramente ningún cubano que vive en Cuba tiene, entonces es porque no quieren que los cubanos vayan arriba. Y entonces esto está pasando ahora y estoy seguro de que va a ir pasando porque ahora es arriba. Ahora es en la piscina, la parte de arriba, pero después va a ser abajo. Y después se va a ir regando por todos los demás hoteles de La Habana. Y así va a ser. Así va a ser. No quiero ser pesimista, pero creo que ese es el rumbo, ese es el camino que van a ir tomando estos hoteles. ¿Quién lo decidió? No sé. Si fueron las cadenas hoteleras las que lo decidieron, pues bueno. ¿Dónde queda el gobierno que permite que una cadena hotelera cobre en estos hoteles en una moneda extranjera? En una moneda que claramente no le pagan a ningún cubano que vive en Cuba. Recuerden que hace unos años y no mucho, porque la gente piensa que hace muchos años, pero no, no hace muchos años que los cubanos podemos entrar a los hoteles. Recuerden que antiguamente estaba prohibido siquiera pararse afuera de los hoteles. No podías entrar al lobby, no podías relacionarte con extranjeros, no podían hacer muchas de estas cosas. Y de esto le estoy hablando de hace unos nueve, diez años. No se crean que es mucho tiempo. Pero parece que con esta medida de este hotel queremos regresar a los tiempos en los que pensábamos que habíamos avanzado un poco en las posibilidades que tienen los cubanos de consumir este tipo de servicios que siempre, de toda la vida, han estado destinados solamente a los extranjeros. Y esta medida lo demuestra una vez más. Definitivamente no quieren que los cubanos vayan a los hoteles. Y si tú me dijeras, bueno Alejandro, pero es que está lleno el hotel. Están teniendo extranjeros que le están dando resultados porque son los que están pagando en dólares, pero es que no, caballero, no es el caso. Ese hotel yo te puedo asegurar que está a un 20% de su capacidad y estoy diciendo mucho, creo. Ese hotel tiene, la mayoría de las habitaciones están vacías porque casi nadie se queda en estos hoteles. De hecho, lo cogen, este también, que ahora les voy a hablar de este, porque este es otro caso aparte que está igualito. Estos, de hecho, lo cogen para cosas de diplomáticos, de reuniones de extranjeros. Aqueles lo cogen para cuando las areomosas, las areolíneas, le pagan ese hotel a sus areomosas y a su piloto y esas cosas para que pasen su estancia ahí. O sea, no se crean que es un hotel que tampoco está lleno de extranjeros, ni que está tan demandado, ni tan solicitado. Y estoy seguro que ahora subo allá arriba y está totalmente vacío. Pero bueno, como soy cubano, hoy definitivamente no les voy a poder mostrar las vistas que hay desde arriba de La Habana, que son espectaculares. Pero bueno, déjeme saber qué piensas de esta nueva medida. Déjeme saber qué piensas en los comentarios. ¿Y cuál crees que será el rumbo que irá tomando esto que están haciendo ahora en este hotel? Si crees que se va a ir regando por todos los hoteles, si es la nueva estrategia para evitar que los cubanos vayan a los hoteles. Fíjense que yo no sé qué hay detrás de todo esto, ni qué intención, ni nada de eso. Simplemente estoy dando mi apreciación como cubano y como afectado en este caso. Tampoco sé si es una decisión específica de esta cadena, que la cadena que gestiona este hotel es Royal Tom. Entonces no sé si es que la cadena lo decidió así, pero es que independientemente de las cadenas hoteleras que están en Cuba, yo creo que tiene que haber un sistema del gobierno cubano que proteja, por sobre todas las cosas, a sus ciudadanos. Y entonces si esto está pasando es porque esa otra cosa que dije anteriormente no se está cumpliendo. Bueno, nada caballeros, vamos a seguir, vamos a seguir, que al final nada de esto nos va a interrumpir. Este hotel pasa lo mismo, para entrar es un lío, es un problema, tienes que hacer lista de espera y al final subes, desde aquí no se ve porque hay muchos árboles, pero en esta parte de aquí está la piscina y al final subes, igualmente está vacío totalmente el hotel. Pero bueno, de mí ya les digo, de mí no van a coger un peso porque es bastante caro de más. Y de hecho les digo, si yo tuviera una tarjeta Mastercard o Visa o una tarjeta extranjera, no lo pagaría tampoco, porque al final ahí arriba, lo que te cuesta de arriba un café, te puedes tomar 50 cafés aquí abajo, en cualquier casa de cualquier cubano, en cualquier portal donde venden café o en cualquier bar, en cualquier restaurante. Para que tengan una idea de eso, es bastante caro. Y si además de eso lo ponen en solo moneda extranjera, pues conmigo están embarcados. Bueno, y para los que no saben, me encuentro aquí en La Habana Vieja, justo donde comienza el Paseo del Prado. El Paseo del Prado que se divide en tres bloques. Está este, que es conocido como Paseo del Prado, está el Parque Central, que también pertenece a este paseo, y luego está el Parque de la Fraternidad, que es donde culmina el Paseo del Prado oficialmente. Miren este edificio que está aquí, que se encuentra justo donde comienza, que es el que pertenecía a Aerovías Q, que es una aerolínea que ofrecía venta de pasajes desde La Habana hasta Miami en los años 50, de hecho muy baratos. Y al día de hoy es un restaurante, y además ahí en el suelo, que se los voy a mostrar ahora, se encuentra el logotipo de la compañía cuando existía. Miren. Bien, todavía se conserva ahí en el piso. Este edificio que es espectacular, a mí me encanta. Voy a cruzar para el centro para poder apreciar mejor los edificios, porque si camino por aquí, no se puede ir bien para arriba. Pero este, por ejemplo, que es Prado 20, que los apartamentos son una cosa espectacular. Uy, que me van a matar aquí. Ah, miren, caballero, aquí abajo, para los que no saben, y para quizás los que visitan La Habana y tal, aquí abajo hay una agencia que te rentan bicicletas por horas. Usted renta la bicicleta y entonces puede dar paseos por La Habana, mientras tenga la fuerza y las energías para pasear La Habana en bicicleta, pues de aquí puedo obtenerlas. Miren, este es el otro hotel que les decía, el Packard, que se encuentra también aquí en el paseo del Prado, que también ahora entras y está vacío, porque prefieren tenerlo vacío antes de tenerlo con ofertas para que los cubanos vayan ahí a consumir. Pero ahí está, vacío. ¿Ustedes creen que un hotel tan grande, ustedes creen que un hotel tan grande como este, y que no tenga ni carros estacionados adelante, y que los que tengan sean dos carros de turismo nada más ahí, ¿Usted cree que sea el parqueo de un hotel tan grande? No, mijo, en cualquier país del mundo, créeme que un hotel así, ubicado aquí en el centro de La Habana, en el paseo del Prado, estuviera lleno de personas, o por lo menos estuviera lleno de personas aquí vendiendo cosas, promocionando y tal. Pero miren, este no es el caso. Así que imagínense cómo está ese hotel por dentro. Bueno, que déjenme decirles que está la temperatura en La Habana súper alta, está haciendo bastante sol y bastante calor, y en el día de ayer todavía estaba entrando a Cuba un frente frío a La Habana, llovió un poco, de hecho se pasó el día lloviendo, refrescó bastante, hizo un poco de fresco por la noche, que la gente estaba con su abriguito, sus cosas, sin frío, pero ustedes saben que a los cubanos les gusta eso de, a la primera brisa que haya, ya sacan los abrigos del armario para ponérselos, porque es que es así. Lamentablemente en Cuba los cubanos no tenemos el lujo de utilizar por mucho tiempo la ropa de invierno, y quizás muchos europeos y tal, y países donde nieva mueren por eso, por tener este sol. Pero en Cuba nosotros somos lo contrario. Nos gusta a veces tener nuestro frío, poner nuestros abrigos, disfrutar de un clima agradable, pues como quiera que sea, y aunque este sol es espectacular, y a mí me encanta porque me da unas energías tremendas, y me gusta, me pone contento, pero cuando es tan caliente así, y cuando lo tienes por mucho tiempo, y más que sabemos que el verano recién está empezando ahora, pues a veces necesitamos de que llueva, de que se nuble, de que refresque bastante. Normalmente el paseo de prado siempre se llena por las tardes, ahora mismo son las 12 del día aproximadamente, y hasta ahora como el paseo de prado se ha quedado ya sin, como que sin árboles, sin mucha sombra, entonces la gente viene más allá por la tardecita, a eso de las 6, las 7, a este horario de verano que oscurece a las 8 y media de la noche, de hecho aquí se hace hasta una peña de, de tango, que vienen las personas a bailar tango y tal, y es una cosa súper bonita, a mí me gusta mucho ver el paseo de prado en una vida tremenda, pero después de las 6 de la tarde, déjenme saber en los comentarios si les gustaría que les hiciera un video, de este paseo, pero en horario nocturno, cuando las personas están aquí. Miren, este es otro hotel que reinauguraron recientemente, que se llama Regis, y también es bastante caro, entonces aquí al frente tenemos el hotel Caribbean, que este sí es una cadena cubana, es de Isla Azul creo, y es bastante barato, y no está en buenas condiciones, entonces le digo, pasa lo mismo, aquí la gente tampoco se queda, los turistas no deciden quedarse aquí, porque es un hotel que no tiene el confort, por el que pagan los turistas y tal. Y miren, justo al frente del hotel Regis, se encuentra el cine teatro Fauto, que bueno, fue muy famoso, en los años, se fundó en el año 1938, y en esa época fue muy famoso, iba con los años 50, dice que tenía unos tubos lumínicos por aquí, obtuvo premio arquitectura, por ser muy innovador, en el momento que se construyó, entonces al día de hoy creo que está cerrado, voy a acercarme para ahí, porque veo una cosa colgada, a ver si es una cartelera, y qué están haciendo hoy en día, en ese cine, o es que ya está cerrado por completo, y tuvo el mismo final, de todos los cines de aquí de La Habana, que todos o la mayoría, ya se encuentran cerrados. Deja ver, por lo que puedo ver, estas puertas de aquí, se encuentran cerradas, si, esto no debe funcionar, hace una bola de año ya, olvídate de eso, ay mejor no, esto, esto no sirve hace años, mira como lo tienen clausurado, con una cosa ahí, un palo atravesado, hay muy mal olor aquí, a orines, que las personas vienen a orinar aquí, esta parte de aquí, la pizarra ya no sirve, de donde ponían la cartelera, y entonces aquí afuera, ya no hay nada, lo último que se estrenó aquí, fue, estreno mundial, Teatro Nacional de Cuba, Sala Avellaneda, La Revolución de un Sueño, ahí se quedó, ese anuncio, y más nunca, abrió sus puertas, el famoso, Teatro Fausto, increíble, y estos teléfonos servirán, no creo, no, no sirve, en Cuba estos teléfonos públicos, para los que no saben, tuvieron mucho auge, antes de existir, antes de existir la telefonía celular, aquí en Cuba, la gente utilizaba mucho esto, en este caso, este era de monedas, usted ponía 20 centavos, y podía hablar, y se echaba un peso, y hablaba menos, entonces el teléfono, le devolvía por aquí, por esta parte, este también es de tarjeta, de menudo, pero había unos que eran por tarjeta, bueno no, todos aquí son de menudo, y por lo que puedo ver, ninguno funciona, esto más nunca ha funcionado caballero, y déjeme decirle, como es el Cines Auto, todos estos edificios, que se encuentran aquí en el Prado, son muy antiguos, y todos tienen una historia por contar, pero claramente, como estoy haciendo un blog, así caminando por la calle, un día normal, entonces no quiero contarle, muchos datos históricos y tal, pero ya les digo, si quieren que les haga un recorrido, por aquí por el Paseo del Prado, y les cuente la historia, de todos estos edificios, y que fueron antes, y que son al día de hoy, pues nada más, tienen que dejarme los comentarios, en los comentarios, y yo con gusto lo hago, mira este, que actualmente, es la sede de, una de las sedes, que tiene la alianza francesa, aquí en Cuba, donde usted viene, y aprende francés, mira de hecho, tienen las matrículas abiertas, ahora mismo, ellos tienen una sede aquí, otra en el Vedado, y la otra, no sé dónde está, creo que son como, ah, tienen dos en el Vedado, y esta que tienen aquí, y miren este edificio grande, rosado, que está aquí, que es el Hotel Sevilla, que abrió sus puertas, recientemente, después de estar, muchos años cerrado, allá arriba, hay un restaurante, en la punta, que se ven también, muy bonitas las vistas de La Habana, pero bueno, ahora no voy a subir, más después del más rato ese, de que no me dejaron entrar, al hotel del Paseo del Prado, por no tener tarjeta extranjera, pues ni modo, mira que bueno, que están rescatando aquí, esto que, ustedes saben que el Paseo del Prado, era muy famoso antiguamente, por esto, porque las personas vendían, sus obras de arte aquí, sus cuadros, sus artesanías, esto lo habían quitado, de hecho, ahora nada más está en este pedacito, pero antiguamente, recuerdo que por todo el Paseo del Prado, usted podía ver esto, y podía comprar cuadros, claramente, el precio de estas cosas, está en dólares, pero, bueno, aquí tienen los artistas, por lo menos la posibilidad, de vender sus cosas, y de que los extranjeros la compren, tienen cuadros muy bonitos, de hecho, una pena que ya no haya tantas, personas vendiendo esto aquí, como antes, recuerdo que, ahora mismo, no sé el año, se lo voy a decir ahí, en el video, pero aquí, hice un desfile, la marca, la famosa marca Chanel, que, me acuerdo que pulieron, todo el piso del Paseo del Prado, lo limpiaron muy bien, y entonces, el desfile era, desde aquí, hasta allá, hasta el final, súper larga, la pasarela, yo me acuerdo de eso, miren, este edificio tan bonito, que está aquí, que actualmente, es el palacio de matrimonios, de aquí, de La Habana, de aquí, uno de los tantos palacios de matrimonio, que hay en La Habana, porque hay muchos lugares, donde usted se puede casar, aquí en La Habana, ah, miren, hay un lugar aquí, que quiero recomendar, lo que quiero decirles, por lo menos, para que lo sepan, que justo aquí, es un negocio privado, se encuentra la primera, enoteca de Cuba, o bueno, ese es el título, que ellos, pues, ostentaron, y se pusieron, es verdad, que antes de este lugar, no existía ninguna otra enoteca, y se llama, Plan H, ahí lo pueden ver, donde está ese cartel, y ahí pueden venir, tomar vino, hay un restaurante, comer, en fin, un lugar muy agradable, de hecho, todos los fines de semana, hacen catas de vino ahí, y ya, cuando llegas aquí, termina, esta primera parte, del paseo, del prado, y entonces, comienza, la segunda parte, que es donde se encuentra, el parque central, el famoso, hotel, parque central, que ustedes lo conocen, porque esto es muy famoso, en Cuba, todo el que visita La Habana, pues siempre viene, a esta parte de aquí, que ya les digo, es la parte más turística, de La Habana, aquí es donde vienen, todos los extranjeros siempre, y se encuentra este hotel, se encuentra, el hotel Manzana, que en Pizqui, que también para subir, es complicado, igual, siempre tienes que estar, pidiendo permiso, siempre te dicen, que no hay capacidad arriba, y cuando subes, está vacío, entonces es un lugar, que yo la verdad, fui hace mucho tiempo, y más nunca he ido, este caso, que es un restaurante, pero es del estado, y es muy barato, los precios, tienen una pizarra ahí, que tienen los precios, y ya les digo, en comparación, con los negocios privados, y con otros restaurantes, en La Habana, es muy barato, pero claramente, con estos precios, se pueden esperar, la calidad, que tienen los alimentos, de ahí, entonces, mejor que eso, hay muchos lugares, ya les digo, un lugar barato, pero no es un lugar bueno, tampoco para comer, aquí tenemos, el hotel, ¿cómo se llama esta, que se me olvidó ahora? Telégrafo, coño, ¿cómo se me olvidó ese nombre? El hotel Telégrafo, que es el primer hotel, orientado a la comunidad, LGBT, aquí en La Habana, igual, pueden ver, que está vacío, de hecho, abrió, cerró, volvió a abrir, lo que más opciones tienen, es la gente, se sienta aquí abajo, porque, ya les digo, es un hotel, que tampoco decían mucho, quedarse las personas, y la terraza, igual, ustedes pueden subir arriba, y van a ver, que está vacía, vieron, que está totalmente vacío, eso ya va, dentro del restaurante, aquí, esta partecita, aquí afuera, y son lugares muy ricos, muy agradables, porque hay mucha sombra, hay un refresco rico aquí, pero si es así, de que se van a poner, en la bobería ahora, de que si son los empagos, monedas extranjeras, pues estamos jodidos, estamos embarcados, bueno, y aquí, que les puedo decir, este es el famoso hotel de Inglaterra, quien no lo conoce, por favor, no conoce La Habana, y no conoce Cuba, aquí siempre hay un grupito cantando, aquí esto si siempre está lleno, esta hora está medio vacía, imagino, porque, ya les digo, son las 12 del día, pero, aquí el horario, que más bueno se pone en esto, es de noche, o, pues la tardecita, luego de las 6 de la tarde, y entonces, aquí comienza, aquí comienza el paseo, del boulevard de San Rafael, que bueno, ahora mismo no lo voy a caminar, eso lo voy a caminar después, ahora no, los típicos carros clásicos, para rentar, los coquitos, los cocotaxi, ahí detrás está el Habana Boost Tour, que usted le paga, recuerden que todo esto, hay que pagarlo, con tarjeta extranjera, no se permite pagar, en efectivo, ni nada de eso, todo tiene que ser, con tarjeta, y cuando usted paga con tarjeta, claramente le va a salir, mucho más caro, miren los churros, ahí lo están vendiendo, pero bueno, un buen churro, tiene que comerse, acabadito de hacer, y calentico, este está caliente, porque le está dando el sol, pero no está acabado de hacer, y este que está aquí, que es el Gran Teatro de La Habana, ahí están dando funciones, pensé que se te ha dado cerrado, déjame ver la cartelera, qué es lo que tienen ahí, ah no, lo que tienen es como una sala, que sí está dando funciones, esta por ejemplo, es de un proyecto, de niños, de jóvenes, y se presenta en la sala, Ernesto Lecuona, pero normalmente, el teatro como tal, si está cerrado, lo único que está funcionando, es este restaurante, que está aquí abajo, tienen una oferta de entrantes, cortelería, picadera, platos fuertes, cervezas frías, el precio, no sé, ni lo voy a preguntar, ni me interesa, vaya, y justo a este lado, tenemos el famoso, cine pirate, que también está cerrado, ya no funciona como cine, y lo que están haciendo, es rescatándola, o no, rescatándola no, lo que están haciendo, es construyendo, un hotel, en lo que fue, el cine, o uno de los cines, más famosos de La Habana, que de hecho, recuerdo, que cuando estaba comenzando, lo que estudió en la universidad, hace unos años ya, hace ya bastantes años, vaya, hace unos, ocho, diez años, pues sí, vamos a poner esa cantidad, y vine aquí a ver una película, y ya estaba el cine, totalmente destruido, ya la película, la teníamos que ver, en una sala, que estaba en el sótano, con sillas de plástico, y entonces, había que verla en un televisor, de esos culones, que había antes, se acuerdan de los televisores, a Ted Panda, de los pandas esos, que repitieron aquí en Cuba, que lo repartieron por los centros de trabajo, y todas esas cosas, pues en un televisor así, fue que yo vi, la última película que vi, en este cine, el famoso cine, Pyre, ya después de eso, pueden imaginarse, que se rompó completo, porque eso no tenía, ni pies, ni cabeza, y entonces, La Habana pasó, de ser la ciudad, con más cines, de Latinoamérica, de América, con cantidad de cines, comparado con ciudades del mundo, con grandes ciudades del mundo, y pasó a quedarse sin cines, porque como este, están la mayoría, de los cines de La Habana, de hecho, yo les tengo, preparando un video, sobre los cines de La Habana, como igual, les estoy preparando, uno de los teatros de La Habana, y lamentablemente, ustedes siempre me dicen, que Alejandro, porque siempre tienes que hablar en pasado, y es que es así caballeros, la historia de La Habana, y la historia de Cuba, solamente podemos contarla, en pasado, porque en presente, ya pueden verla como está, y en futuro, ni sabemos, cuál va a ser la historia de Cuba, entonces, para las personas, que quieran visitar el Capitolio, tienen que ir, hasta aquí abajo, donde está esta biblioteca, abajo, hay una mesita, una señora, que te vende, las entradas, para los tours, que se dan, en el Capitolio, tiene que ser, en el horario determinado, hay que completar, un grupo de personas, para poder entrar, pero bueno, ya saben, es allá abajo, y entonces, lo suben, y les muestran el Capitolio aquí, ay, necesito comprar algo, de tomar urgente, me estoy quedando, seco del calor, hay mucho sol, como he hablado tanto, ya se me está secando la garganta, recuerden, si salen por La Habana, tienen que salir, con un poquito de agua, yo no lo saco por vago, pero miren caballeros, me estoy echando protector solar, me estoy cuidando y tal, pero, siempre me falta el agua, no me gusta andar con cosas arriba, porque para grabar, es muy molesto, tener que estar con el teléfono, y tener que estar pensando, en lo que tienes arriba, una mochila, un bolso, entonces prefiero salir, sin nada en las manos, bueno, del antiguo Hotel Zaragatoga, o del destruido Hotel Zaragatoga, no sé qué decirles ahora, no sé qué actualizarles, de esto no se ha tenido, más ninguna noticia, no se ha dado, información oficial, de qué es lo que se va a hacer, realmente ahí, a ver, lógicamente, la intención, y el proyecto que hay aquí, es volver a reconstruir el hotel, eso es por lo menos, lo que se puede apreciar, desde afuera, pero, cuánto tiempo va a demorar, qué compañía, está costeando, esta reparación, pues nada de eso se ha dicho, o por lo menos, yo de eso no me he enterado, ni lo he visto, en medios oficiales tampoco, que para los que no son cubanos, o los que acabaron de aterrizar, ahora mismo, en que el Hotel Zaragatoga, está destruido, recuerden que ahí ocurrió, hace como dos años, la explosión de gas, donde fallecieron, muchas personas, el hotel se encontraba cerrado, estaba preparándose, para su reinauguración, uso, reapertura, después del COVID, entonces, le fueron a abastecer de gas, y todo aquello explotó, una triste y lamentable historia, de verdad, algo de lo que no quisiera, de verdad, ni recortar, y ahora me encuentro, en el famoso parque, de la fraternidad, pero bueno, este parque, a pesar de estar céntrico, ya se sale de la parte turística, ya esto no es turístico, ya que usted va a ver a las personas, pues en su día a día, los cubanos, con mucha, en su interacción diaria, para el trabajo, para la escuela, resolviendo, el que está jineteando, el que está leyendo las cartas, el que está aquí sentado, viendo que inventa, en fin, esto es lo que usted puede ver, aquí en este parque, de noche, es un lugar, que no es recomendable, para sentarse aquí, se lo digo, porque hay personas, que vienen a Cuba, y que buscan estos videos, como información, y entonces se los digo, de noche, no es un lugar, seguro, para usted sentarse, con hacer nada, aquí de noche, no hay que hacer nada, de verdad les digo, de noche simplemente, las personas se sientan, para vender su cuerpo, para el negocio, para las cosas, históricamente, siempre ha sido un parque, de eso, de día sí, de día usted puede venir por aquí, no va a pasar nada, de día no hay ningún problema, y bueno, aquí está la gente, siempre en la parada, también aquí la gente, viene a hacer mucho trabajo religioso, porque este parque, está lleno de ceibas, de hecho, también les voy a decir, si quieres que le haga una historia, un video, de este parque, y de todo lo que se encuentra, a este alrededor, los edificios emblemáticos, que tenía, hoteles, mira, por ejemplo, este es el hotel, la Perla de Cuba, creo que, ajá, Hotel Perla de Cuba, que actualmente, es un edificio de vivienda, pero que está, en peligro de derrumbe, por allá tenemos, el Hotel New York, en fin, mil cosas, que puedo contarles, de aquí, de este parque, así que déjenme saber, en los comentarios, si quieren que les haga, ese video, y bueno, miren, por suerte, aquí encontré una Mipime, ahí mismo voy a ver, si compro refresco, agua, algo para tomar, que tengo mucha sed, para coger fuerza, y entonces, seguir el video, bueno, me pedí un refresco, de naranja, que en Cuba, no hay Fanta, la marca Fanta, que es la famosa, de los refrescos, de naranja, pues en Cuba, no está, entonces, están estas otras opciones, y me gusta, de hecho, después del refresco, de cola, el refresco, de naranja, es el que más me gusta, con gas, aquí costó, 200 pesos, este es más o menos, el precio que tiene la calle, 180, 200 pesos, más o menos, está por ahí, incluso, te lo puedes encontrar, mucho más caro, en restaurantes, cafeterías, en lugares que son, para comer, te encuentras este refresco, más caro todavía, lo he visto en lugares, a 300 pesos, una latica de refresco, y no me parece, súper caro, aprovechando que está la entrada, ahí del barrio chino, pues creo que voy a darme, una vueltecita, para ver cómo está, que hace rato que no voy, y quiero pasar por ahí, para ver qué cosas nuevas, encuentro, para ver si encuentro el liquidito, de las garrapatas para Negri, que ahí es donde lo he visto, vendiendo, entonces vamos a ver, vamos a ver para llevarlos de paso, a que los conozcan, para los que todavía no lo conocen, y bueno, ya en esta parte de aquí, ya salí de, lo que es La Habana Vieja, y ya me encuentro en, Centro Habana, el municipio, de Centro Habana, que bueno, estoy en el barrio chino, pero ustedes saben, es un barrio chino, sin chinos, se quedó sin chinos, después del año 59, entonces ya lo que queda, es como un pedacito, donde hay unos restaurantes, de comida asiática y tal, pero ya el barrio chino, no tiene nada que ver, con lo que era originalmente, ya esta que tenemos aquí, es en la calle Galeano, que también tiene mucha historia, de hecho se me antoja, ir caminando hasta allá, pero es que el video va a ser muy largo, y entonces yo creo, que en la calle Galeano, solo sería un video, porque es una calle muy larga, y que al igual, ese ruido, y que al igual, de todas las calles que les he demostrado, tiene mucha historia, por contar, ya este es como el pedacito, así más emblemático, que es el barrio chino, todos estos son restaurantes, por aquí una heladería, por allá otro restaurante, vean las personas, está vacío, aquí normalmente siempre el calle está vacío, pero quiero una tiendecita, que está por allá aquí atrás, que es donde venden las cositas, para los perros, si, ah mire por aquí atrás, que aquí atrás entra, el que conoce el barrio chino, porque muchas personas, pasan por ahí, y si no conocen, entonces no encuentran, esta partecita, que está por allá atrás, es como una miniferia, que hay aquí, donde venden unas cositas, que ahora les voy a mostrar, toda esta parte aquí, que son deshidratados, de arroz, cereal en polvo, timba de arroz, mira semilla de girasol, no, esto es semilla de calabaza, semilla de oreno deshidratado, todas estas cositas, son deshidratadas, que es de este emprendimiento, que se llama, habanas deshidratadas, y lo venden aquí, en pesos cubanos, vean que tienen romero también, tienen muchas cositas, que son muy útiles, para cocinar y tal, yo no voy a comprar nada, porque no traje de donde, guardar las cosas, este es el de la garrapata, ponme uno, que precio tiene, la rayita blanca, ya miren, esta es la rayita blanca, que se le pone por arriba, a negri, y entonces ya no cogen, ni purgas, ni arrapatas, ni nada de eso, aquí esta parte, de condimentos y tal, y entonces salgo, a la parte de atrás, de aquí del, que también pertenece, al barrio chino, todo esto que está aquí, ya es muy pequeño, la verdad, no hay mucho que hacer por aquí, creo que voy a seguir por aquí, para salir hasta, el parque, el curita, vean por allá, que hay muchos restaurantes también, tres chinitos, hay varios restaurantes, por ahí por esta calle, esta creo que es Dragones, esta calle que está aquí, si más no recuerdo, ah miren, parece que había una escuela ahí, secundaria, es que ahora mismo, no sé el uniforme, me confunde, porque antes el uniforme de secundaria, era amarillo, y el del preuniversitario, era azul, pero es que ahora, el de secundaria, lo pusieron azul, y entonces ahora me confunde, no sé, cuando es que es secundaria, y cuando es que es pre, estoy un poco perdido, ya en esos temas, como ya salía, todo ese tema del estudio, y todo, ah mira, es un preuniversitario, que es donde estudian las personas, el bachiller, estudian décimo, onceno, y doce, y entonces luego de ahí, el que quiera, va a estudiar a la universidad, tiene que hacer las pruebas de ingreso y tal, y entonces continuar el estudio, aunque muchos de los jóvenes de ahora, deciden no continuar el estudio, ustedes saben, porque al final te das cuenta, de que no vale la pena, todos los muchachos de ahora, la generación de ahora, lo que tienen en la cabeza, es terminar de estudiar el doce, y ponerse a trabajar, en un restaurante de meseros, de gastronomía, o, los que no, pues están, esperando a irse para otro país, pero aquí en Cuba, la verdad es que las personas, no deciden, continuar muchos estudios, y yo les digo, con toda sinceridad, yo les digo con toda sinceridad, que yo estudié en la universidad, y yo les digo, que ahora mismo, en este momento actual, que está Cuba, si yo tuviera que estudiar, una carrera universitaria, pues definitivamente, no lo haría, no entregaría, cinco años de mi vida, a estudiar para nada, porque literalmente, en Cuba, cuando estudias una carrera, casi que lo estás haciendo, para nada. Ya estoy aquí, en el parque Curita, y entonces aquí miren, está esta feria, que es como un espacio, que tienen las personas, para vender, toda esta pacotilla, que así le decimos, a la ropa, y los zapatos y tal, que traen la gente, desde afuera, para vender aquí en Cuba, todo eso que está ahí, es traído afuera, las personas que vienen de viaje, las mulas y tal, y entonces, lo venden ahí, en esas ferias, déjenme saber en los comentarios, fíjense que les he dicho, muchas ideas de videos, que tengo, que quiero hacerles, pero bueno, quiero ver si ustedes, quieren ver esos videos, déjenme saber en los comentarios, a propósito de, miren estas mismas cosas, que son confesiones, que son de confesión nacional, o sea, que son personas que, confesionan estas cosas, esto no es traído afuera, esto es hecho a mano, déjenme saber, si les gustaría, que les hiciera un video, de cómo es que, los cubanos, hacen para, al ceder, a la ropa, y los zapatos y tal, porque aunque ven a muchas personas, quizás vestidos como mendigos, normalmente, el cubano, en La Habana no tanto, en La Habana no tanto, pero el cubano, viste bien, y déjenme decirles, que una de las provincias de Cuba, donde mejor yo he visto, que la gente se viste, y donde presume mucho, es en la ciudad de Holguín, en La Habana, la gente es más extravagante, más de colores y tal, entonces, se ponen ropa más barata, cosas así, la gente no es tan elegante, eso no quiere decir, que todo el mundo, no sea elegante, claro que sí, gente que se viste muy bien, aquí en La Habana, se viste de marca, y entonces, por eso, quiero hacerles un video, para contarles, como es que las personas, viviendo en un país, tercermundista, y en un país tan pobre, como Cuba, las personas pueden llegar, a vestirse de marca, déjenme estar en los comentarios, si quieren ese video, pero en esta tienda es del estado, aquí venden cosas del estado, esta marca que es Picadilly, no sé si se dice así, pero creo que esta es una marca española, y venden muchos de sus productos, aquí en Cuba, en tiendas del estado, esta tienda específicamente, es en MLC, o sea, que no es en pesos cubanos, entonces, ahora estoy aquí, en esta calle, que es la calle Reina, que de verdad, que una vez estuve estudiando esta calle, y la historia es increíble, igual, se comunica con la avenida Carlos III, donde está el centro comercial Carlos III, y todo ese tipo de cosas, por ahí para allá, y entonces, digamos, si yo siguiera por ahí caminando, llegaría al Vedado, pero claramente, no voy a ir caminando para el Vedado, porque pueden ver, que hay bastante sol, y estoy ya sofocado, que tengo las gargantas secas, ya estoy muy sofocado, y entonces, ya se me está enredando la lengua, y ustedes me dicen que, si hablo muy rápido, no me van a entender, y entonces ya, ahora mismo no estoy sereno, como para seguir hablándole bajo el sol, entonces yo creo que, con todo lo que les he mostrado, tienen un buen video, y tienen unos minutos ahí, para disfrutar en su casa, mientras lo ven, aparte, que después hago un video, de 30 minutos, 40 minutos, y no lo ven completo, o no lo ven, entonces, déjenme saber en los comentarios, si les gusta este tipo de video, si lo quieren más largo, si lo quieren más corto, y nada, al final de cuentas, ustedes son de la familia, ustedes son los que deciden, qué cosas ver, y son los que al final lo van a ver, por eso es que me gustaría, complacerlo lo más que pueda, y darle a ustedes, lo que en verdad, quieren ver, de Cuba, de La Habana, y de los cubanos, y ya quieren paque curita, entonces, si voy a coger, una máquina para el Vedado, bueno, este parque ustedes lo conocen muy bien, porque se lo he mostrado muchas veces, y es que siempre, cada vez que salgo de mi casa a grabar, casi siempre termino aquí, en este parque, porque es el que comunica, con los diferentes puntos de La Habana, desde aquí, usted puede ir al Cotorro, al Vedado, a muchos lugares de La Habana, entonces, voy a ver que cojo por aquí, para que me lleve por la calle de línea, y ya ir para mi casa, y ya ir para mi casa. Nada, nada, después de ir para mi casa, dale, nada, 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 bueno, ya estoy aquí, en el Vedado, y antes de terminar este video, quiero llevarlos a un lugar del Vedado, que el otro día, haciendo el recorrido, por la calle Calzada, se me olvidó, con mi cabeza loca, como se me va a olvidar, uno de los lugares, más famosos, y más importantes, del Vedado, por lo menos, mira, si de comer se trata, nada más y nada menos, que el lugar, donde se inventó, el famoso, sándwich cubano, esperense ahí, que ahora se los voy a mostrar, y claro, que estoy hablando, de la cafetería, El Carmelo, o restaurante, El Carmelo, y fue aquí, donde se inventó, el sándwich cubano, resulta, que había una joven, llamada Elena Rus, que todos los fines de semana, con la salida del cine, o del teatro, es que junto enfrente, se encuentra el teatro, Amadeo de Roldán, entraba a este lugar, le pedía al cocinero, un sándwich específico, que no estaba en la carta, dicen que ella pedía el pan, con mermelada de fresa, queso y crema, y pavo, y era tan rico, que después de los años, se quedó como menú, del restaurante, ella se fue de Cuba, se fue para otro país, y entonces dice, que después de muchos años, visitó, y se impresionó, al ver que el cocinero, había dejado, su pan peculiar, dentro del menú, de este famoso lugar, entonces ya lo saben caballeros, aquí lo tienen, el carmelo, el lugar donde se inventó, el famoso, sándwich cubano, miren, en la carta, hay un sándwich, campesino, que ella me dice, que es lo que ellos venden, como sándwich cubano, el sándwich, campesino, ay si mi vidita, espectacular, que cosa es, con cerdo, con jamón, si pero bueno, es para saber cosas, sabes que aquí se inventó, se inventó el sándwich cubano, ese es el cubano, ese es el cubano, el pan que están vendiendo, ahora mismo, trae jamón, carne de cerdo, y queso, entonces nada, tiene que ver con el receta original, pero recordemos, que el sándwich cubano, ha cambiado mucho, han existido muchas versiones, pero del original, ya nada queda, en ese lugar, así que ya saben, normalmente no me gusta, comprar estas cosas, en lugares del estado, porque los ingredientes, pueden no ser frescos, y tal, pero quería probar, esto que ellos estaban vendiendo ahí, y además de eso, que tengo tremenda hambre, después de la caminata que di, pues me como cualquier cosa, y entonces, esto apareció en mi camino, así que ya saben, buen provecho. Bueno y como siempre, que llego a la casa, Negri y yo, vamos a despedir, el video del día de hoy, espero que hayan disfrutado, este recorrido, y que hayan conocido, un poco más de La Habana, como se encuentra, al día de hoy, ya sabes, si te gustó, déjame tu like, y suscríbete, a este canal, y los espero en un próximo video, para juntos seguirnos sintiendo, literalmente cubanos, hasta la próxima.